Voy a irme un poquito para arriba. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la revisión de esta noche. Es básicamente la parte que complementa lo que es lo del sistema circulatorio. Vamos a hablar de sangre, tejido conectivo especializado y la parte de flebotomía, lo que es el procedimiento de colección de la sangre. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre lo que es la sangre. Es un tipo de tejido conectivo, líquido, especializado, que se mueve a través de los vasos venosos y los arteriales. Partes de nuestro sistema circulatorio en que hablamos en la primera sesión que tuvimos en la semana anterior. Tiene dos componentes principales que son el plasma, la porción líquida, y los elementos formados, que ahí están las células sanguíneas, que vienen en las dos variedades, la roja y las blancas. También encontramos ahí los fragmentos celulares llamados plaquetas, que son producto de los megacariocitos. Entonces la función que tiene la sangre es movilizar oxígeno, dióxido de carbono, los nutrientes que se absorben en nuestra dieta, transportar también otras sustancias muy importantes para nosotros, como son las hormonas. También nos ayuda a regular la temperatura corporal, la sangre. Entonces el plasma, que es un componente muy importante de la sangre, vamos a verlo por acá. También como dijimos en la parte líquida, es un componente muy importante y que consiste básicamente, si ustedes ven ahí la composición del plasma es prácticamente en su mayoría es agua, con otros componentes, 10%. Ahí tenemos diluido lo que dijimos los nutrientes, todo lo que se diluye ahí, proteínas, lípidos, carbohidratos, componentes de las macro, parte de las macromoléculas que hablamos también. Y la función del plasma es, además de tener todos estos compuestos, también se encuentran factores de coagulación ahí, movilizar factores de coagulación, electrolitos que son parte de ese 10%, gases y desechos de las células. Ahora, veamos en la parte izquierda de la pantalla, la sangre se acepta como una composición de un 55% de plasma y un 45% de células sólidas. Y ya en el desglose, como dijimos, la parte plasma era más que todo agua y el 10% de otros compuestos. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a hablar también de lo que son la sangre. En los componentes de la sangre, las células rojas, la vida media de ellas, o la vida que la célula puede estar circulando, 120 días, más o menos decir cuatro meses. Es lo que la, excepto que tenga alguna anormalidad, la célula, es acá antes. Pero recordemos que este, la sangre es una, es un tejido que se está renovando de manera rápida. Son células que se recuperan rápida, porque es una de alto movimiento. Entonces, las células rojas son responsables de acarrear el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en las células rojas casi nunca va como tal, sino que se moviliza como ácido carbónico. Y la forma de que se estimula su producción en este proceso que se llama hematopoiesis, es el, a través de una hormona que se produce en el riñón. La hormona es la eritropoyectina. Es una hormona que estimula la producción de células rojas y está estimulada cuando hay concentración baja de oxígeno. Esa es la, como el estímulo dentro de esa retroalimentación, el feedback negativo de ella es la, la, la composición baja, concentración baja de oxígeno. Entonces, estas células, en cuanto a lo que es la producción de células, cómo una célula se diferencia, que es la diferenciación celular. Recordamos que, por ejemplo, tenemos stem cells embrionicas, embrionarias, que son aquellas que las tenemos muy temprano en el desarrollo humano. Y son aquellas células que son capaces de producir las cuatro líneas principales de tejido, donde está el tejido nervioso, muscular, epitelial y conectivo. Pero luego tenemos una, unas células madres o stem cells ya del adulto, que estas células madres del adulto, más que todo, están organizadas en forma como de grupos o pools. Entonces, tenemos que cada, cada tejido tiene como un grupo de células madres que solamente producen o sin diferencia en ese tipo de células. Por ejemplo, lo que es acá, la célula de las líneas rojas, tenemos células madres. Y de ahí nos puede salir cualquiera de las, de las líneas que tienen importancia para nosotros, como son los glóbulos rojos, las plaquetas, la, la parte de línea blanca, acá. Y lo que son los linfocitos, en sus dos presentaciones, tenemos la linfocito T, que tiene sus variedades. Hay el citotóxico, el auxiliar, el helper, citotóxico. Y luego tenemos la célula B, que son las que nos producen los anticuerpos. Entonces, esta es la parte, prácticamente la parte de formación de células rojas. Las plaquetas que se ven por acá son responsables de ayudarnos en lo que es la hemostasia o coagulación sanguínea. Y las líneas blancas, que están acá en la mano derecha, son parte también del sistema inmune. Nuestro cuerpo funciona como defensas contra la agresión de cuerpos extraños. Ahí van las células cancerígenas, virus, bacterias, que entran a nuestro cuerpo. Ahora, veamos un poquito de lo que es la parte de diferenciación. ¿Qué es sangre completa? ¿Qué es suero? ¿Qué es plasma? Entonces, por ejemplo, el suero y el plasma, los dos, se forman de la parte líquida de la sangre, que permanece una vez que las células son removidas. Pero hasta ahí llega la similitud de ambas, del suero y del plasma. Ya viéndolo más en detalle, vemos que el plasma, es la porción líquida de la sangre. Ahí vamos a encontrar proteínas, nutrientes, gases, electrolitos, productos de desecho. Y permanece cuando la coagulación se ha prevenido con la adición de un anticoagulante. Ahora, lo que es el suero, también dijimos en la parte líquida que permanece después que la sangre ya se coaguló. Acá se ve un coaguló, al fondo. Y es un producto que queda también como residual cuando los factores de coagulación han sido removidos, porque se formó obviamente un coaguló. Entonces, el suero no contiene, acá, células rojas ni factores de coagulación. Y muchas pruebas de laboratorio son hechas en pruebas, en muestras de suero. Utilizan el suero para realizar las pruebas de laboratorio. Entonces, obviamente, el suero y el plasma no se van a separar como de forma espontánea. Siempre necesitan una, una centrífuga que las mueva a gran velocidad, donde las células más pesadas se van a ir hacia el fondo del tubo. Y la parte flotante va a ser el líquido de interés para nosotros. Entonces, tenemos acá la parte pesada, glóbulos rojos en ambos tubos. Y el flotante sería, si se formó un coaguló, vamos a obtener suero. Si se previene la coagulación, vamos a obtener la separación del plasma. Ahora, lo que es la sangre completa, esta sangre es la sangre que se retira directamente del cuerpo. En donde ninguno de los componentes, ya sea plasma, plaquetas, han sido removidos. O sea, está tal cual fue removida de una persona. Acá, en esta foto de la derecha, como ustedes ven, las bolsas son bien, muy identificadas. Traen estos códigos de escáner. Acá, se lee fácilmente lo que es el tipeo de la sangre. Trae recha negativa. Traen fechas de expiración. También traen, si trae alguna mención específica, lo dicen. Por ejemplo, en esta foto que yo les puse acá. Dice que es negativa para el virus del Zika. Y dice todos los detalles. Está la cantidad. Si trae algún aditivo de alguna, de cualquier cosa. Si se le ha agregado algo, todo viene detallado muy bien acá. Y también trae una fecha del último día que se puede usar. Desafortunadamente, ahora la sangre no dura mucho porque la demanda es bien alta. Entonces, constantemente, centros de donación están pidiendo la ayuda de voluntarios para que donen sangre. Siempre, yo también a veces recibo mi teléfono, avisos. Yo tengo una tarjeta de la Cruz Roja de Nueva York. Y constantemente, cuando ellos están corriendo bajito en sangre, siempre le cae a uno un mensaje que tienen uno o dos días de reserva. Y que están pidiendo que si hay algún voluntario en ese momento, que donde sangre, o sea, es de alta demanda la sangre. Que sea para pacientes críticos, unidades de cuidados intensivos, pacientes posquirúrgicos o cirugías que van a necesitar probablemente sangre, cirugías mayores. Algunos casos de cirugías oncológicas que tienen que hacer mucha intervención abdominal. Todo eso sangran mucho, entonces necesitan sangre. O sea, es algo que de alta demanda. Vamos a ver ahora lo que es la parte de flebotomía. Entonces, en la flebotomía vamos a ver que hay objetivos y métodos en la flebotomía actual. Entonces, por ejemplo, los objetivos. ¿Por qué se hace una colección de sangre? Se puede coleccionar sangre para propósitos diagnósticos en pacientes. Y también para monitorear tratamientos, para ver si ha habido respuesta positiva de tratamientos médicos. También se hace retiro de sangre para lo que acabamos de decir, para centros de donaciones, para almacenar y tener listo para algo. O para transfusiones de uso inmediato. De pacientes que necesitan transfusiones inmediatas. La mayoría de sangre que se obtiene son por voluntarios. Que no reciben nada a cambio. También hacen donaciones familiares de pacientes que van a ser intervenidos. Otro objetivo para hacer flebotomía es la remoción de sangre para fines terapéuticos. Los métodos que se utilizan para la flebotomía actualmente son punciones venosas. Que son colecciones de sangre con inserciones de agujas en venas. En distintas venas de nuestro cuerpo. Ya las vamos a mencionar en el transcurso de la noche. Y también se hace colección de sangre a través de punciones capilares. Es una colección de sangre a través de la piel. Pero no se punciona nada. No se inserta nada a nivel venoso. Si no es más que todo es bastante superficial. Y punciones en la piel. Se hace en las dedos de la mano. O en los niños en la parte de los talones. Ahora, el rol del flebotomista y sus destrezas. El flebotomista es aquella persona que se entrena para coleccionar sangre. Puede ser una persona que puede ser un asistente médico que también hace flebotomía. Entonces tenemos un asistente médico clínico y flebotomista al mismo tiempo. Muchos tienen que hacer esas dos funciones. Y lo hacen de manera rutinaria en el día a día en su trabajo. Hay que conocer anatomía básica y fisiología del sistema integumentario. Que era aquel que incluía la piel, las uñas, el cabello. Pero para conocer un poco lo que es la piel, la organización de la piel. Luego también conocer un poco de lo que es el sistema cardiovascular. Y luego músculo esquelético y sistema nervioso. También hay que conocer el equipo de flebotomía con el que se va a trabajar. Y los insumos que se usan. Ahí tenemos, por ejemplo, en el equipo podría estar conocer las agujas, los números de agujas. En los insumos tenemos que se ocupa también el torniquete, el alcohol, los diferentes tubos. Podemos identificar los tubos por colores y en base al color saber el aditivo que está contenido en cada tubo. Por el color también podemos ubicar qué exámenes podemos hacer en ellos. Y eso lo vamos a conversar también esta noche. También otra destreza del flebotomista es que debe ser un buen comunicador, saber escuchar, saber darse a entender con los pacientes. Como dijimos el otro día, para evitar lo que es el assault y el battery, hay que siempre obtener un consentimiento informado por vez. No es un consentimiento informado que se firma y duda 10 flebotomías. Se comienza a hacer el consentimiento informado de forma verbal. El paciente despreza que llega a hacerse un examen de sangre. Ahí él ya está diciendo un consentimiento verbal. Pero si ustedes van a un laboratorio, van a ver que siempre antes de... En el front desk, la señorita secretaria, ya ella le hace firmar un documento que ya es como la parte escrita, que es la más formal en cuanto a los consentimientos. La parte escrita es la más formal que se conoce. Entonces siempre hay que hacerlo de forma verbal inicial, pero asegurarse que el paciente hace una firma de un consentimiento. Hay que conocer también el conocimiento de la parte legal. Dijimos de lo del... para evitar el assault y el battery. También hay que saber el alcance de la flebotomía. ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Saber también que el paciente tiene un derecho. Y lo dijimos el otro día. El paciente tiene el derecho a decir no. Es su derecho. Hay que respetarlo. Independientemente que sea algo... Que sea necesario para su diagnóstico. Pero el paciente... Acuérdense que dijimos que él tomó una posición bien activa actualmente en su tratamiento. Y participa más activamente como lo hacían en el pasado. Que solamente el paciente recibe más que todo como una orden. Que le decían vaya a hacerse un examen y punto. Y ya. Ahora no. Tiene más participación en su... En su tratamiento. Ahora en cuanto a las credenciales. ¿Qué necesita el flebotomista? Bueno, un certificado. Porque eso le va a dar valor. Que ha alcanzado una posición de conocimiento estándar. Que ha pasado un examen. Y que una agencia certifica que todo eso se ha cumplido. En este caso la ANCA. Es la que le va a extender el certificado de flebotomista. Técnico en flebotomía. Entonces es necesario. Porque lo rankea mejor al flebotomista y al asistente médico. Tener una certificación. No se necesita licencia. Porque una licencia ya es un documento oficial. Que lo da una agencia estatal. Licencias necesitan por ejemplo los médicos. El Physician Assistant. El North Practitioner. La RN o RN en la enfermera. Esas son licencias. Los requiere la ley. Entonces el flebotomista más que todo es un certificado. Y luego la educación continuada. No hay que olvidar también los requisitos de la HIPA. Que dijimos que la protección. De la información del paciente. Es importantísima. Es prioridad. Lo que mencionamos como PHI. La información de salud del paciente. Entonces eso hay que mantenerla confidencial y privada. Nunca compartirla. Tenerla. El cuidado mencionamos el otro día. De tener passwords fuertes. Si vamos a salir de una habitación. Bloquear la computadora. Y al regresarla. Volvemos a abrir. Con el propósito de que no se vaya a violentar ninguna información de nadie. Y que alguna información que no deba conocerse. Una persona tenga acceso a ella de forma ilegal. De forma ilegal. Hay que ser muy cuidadoso de esto. Entonces la confidencialidad es una prioridad. Número uno en esto. Ahora vamos a describir alguna importancia legal. De la identificación apropiada de un paciente. Y la identificación apropiada de la muestra. Uno de los pasos en la flebotomía. Incluye eso. Identificar al paciente. E identificar a la muestra. En dos pasos. Primero. Hay que contarle al paciente. Su nombre completo. Y fecha de nacimiento. Esto es una de las cosas más importantes. Para validar la identificación de los pacientes. Nombre completo. Y fecha de nacimiento. Esto es un mandato. De lo que es la identificación. De los pacientes. Recordemos que la flebotomía. Es un procedimiento invasivo. Que debe de ser aprobado. Ya lo mencionamos. Y el procedimiento también. Debe ser. Además de aprobado de forma verbal. Dijimos en forma escrita. Esa es una manera de proteger. A ambos. Al paciente. Al lugar donde se está realizando eso. Que en este caso sería. La clínica. O el hospital. O. También la. La oficina de colección de sangre. Que podría ser una. Una sucursal. De un laboratorio. De un hospital. Muchas veces los hospitales tienen. Como sucursales. Satélites. En diferentes lugares. Cerca de clínicas. Entonces. Puede ser que. Si ustedes. O el trabajo que consiguen. Es de flebotomista. Entonces. Ahí va a aplicar. Lo que les estoy diciendo. Siempre hay que verificar. La identificación del paciente. Antes. Del procedimiento. Igualmente. Verificar. Los. Las etiquetas. En los especímenes. Se van a obtener. Y también. A. Después. Posterior al procedimiento. También hay que hacer. El mismo procedimiento. De dos pasos. De la verificación. Del nombre completo. Del paciente. Y la fecha de nacimiento. Son. En dos momentos. Aquí. Cuando dice. Cuando. Antes. Y después. Vamos a mencionar. Algunos. Tipos de especímenes. Que también. Se pueden coleccionar. En las clínicas. Podría ser. La flebotomía. Podría ser. Lo que es la colección. De sangre. De forma venosa. Punción venosa. O de forma capilar. Pero en algunas clínicas. También se pueden coleccionar. Por ejemplo. Pruebas de orina. Muestras de orina. Y tenemos. Exámenes de orina. Que son. Exámenes de orina. LASAR. Entonces. Usamente. Se colecciona. Para. Análisis de orina. O examen general de orina. No necesitan. Ninguna medida. Especial. Y puede ser. Coleccionada. En cualquier hora del día. Que el paciente llegue. Luego tenemos. Los especímenes. De medio chorro. O pruebas limpias. Que también son. Exámenes. Que se realizan. Para. Sospechas. De infección de urinaria. Esto ya requiere. Una limpieza especial. Entonces. Esto también. Se le explica. Al paciente. Antes de hacer. La colección. Se le explica. En qué manera. Él se va a hacer. Un aseo especial. Del área. Que la muestra. Será. A medio chorro. Y ya sería. Una muestra. De medio chorro. Que se utiliza. Para. La sospecha. De infección de urinaria. Que también se llama. Muestra. De urina. De muestra. De cachada limpia. Así se llama. Otro nombre. Luego tenemos. Las. La colección de orina. A 24 horas. Es una muestra. También que se hace. En algunas clínicas. Y son muestras. Que van de. En periodos continuos. Por ejemplo. De 7 de la mañana. De hoy. A 7 de la mañana. De mañana. Entonces. Y durante este periodo. El paciente. Debe ser. Muy cuidadoso. Estar coleccionando. Su orina. El garrafón. Son. Así de color ámbar. Para protección. De la luz. Se debe mantener. De una forma. Fresca. O refrigerada. Para prevenir. Crecimiento bacteriano. Casi siempre. Se hace. La cachada. En otro. En otro contenedor. No la persona. Orina directamente. Aquí. No es así. Se hace una. Se necesita. Otro contenedor. Y luego ya se hace. El traslado. De la muestra. Entonces también. Otra forma. De evaluar la orina. Que se puede hacer en la clínica. Es cuando se hace una prueba rápida. Que. Ayuda a medir. Por ejemplo. Acidez. Por ejemplo. Si es. Y no. O sea. El pH. De la orina. Se hace. Con una muestra. Y se. Utilizan químicos. En estas. En estas tiritas. Que se deja. La tirita secar. Un minuto. Dos minutos. Y luego se compara. La reacción. Que se obtiene. En el cambio de color. De cada sección. Con la etiqueta. Que está. En el bote. Y ya se van comparando. Ahí nos ayuda. A obtener resultados. Por ejemplo. Presencia de sangre. Si hay sangre. Sale. El color. Que es positivo. Nos da. Análisis de la glucosa. Cuerpos cetónicos. Albúmina. Y hay varios. Son muchos. Detalles. Que se obtienen. De estas tiritas. O sea. Eso se obtiene. El resultado. De forma inmediata. Aunque en la muestra. Se siempre se manda. Al laboratorio. Para el análisis completo. También tenemos. Otras muestras. Que se hacen. En los. En los lugares. Como podrían ser. Las pruebas. De esputo. También es otra prueba. Ahí no hay que confundir. Esputo. No es saliva. Entonces. Solamente. La prueba de esputo. Se hace para. Analizar. Y descartar. Enfermedades. De los pulmones. De los bronquios. Entonces. La muestra. Se estudia. Para. Presencia de sangre. Microbios. O microorganismos. O células anormales. Que podría ser. Un análisis. De células. O citología. De la muestra. De esputo. También tenemos. Exámenes. De heces. Que son. Colectados. En las clínicas. También con el propósito. De. Identificar. Presencia. De bacterias. De virus. En pacientes. Que tienen patología. Orientada. A la parte. Abdominal. Como podría ser. Queja de. De diarrea. Dolores abdominales. O síntomas. Relacionados a estos. Entonces. Estas muestras. Se coleccionan. En contenedores. Secos. Limpios. Y que luego. Se transportan. A una área. De análisis. De la manera. Correcta. En los contenedores. Con las advertencias. Que habíamos dicho. De biohazard. Todo eso. Para que la persona. Que lo transporta. O que pueda tener. Cercanía. Con esas muestras. Esté ya. Sabedora. De que hay una muestra. Potencialmente. De infección. Pero también tenemos. Cultivos. De. Secreciones. Que también nos dan. Sensibilidad. O antibiogramas. Sensibilidad. O resistencia. A algunos antibióticos. Esto también. Lo se hace. Con el propósito. De obtener. Si se hace. Crecimiento. De una. De una bacteria. Entonces. Y saber. Si hay sensibilidad. A X o Y. Antibiótico. Entonces. El proceso. Comienza. Con la colección. Del. Directa. Del especimen. El cual luego. Se cultiva. En un medio especial. O agar. Y luego. Se ve. El resultado. Y ya se hace. La. En la. Las pruebas. De los antibióticos. Si hay. Resistencia. O sensibilidad. Y ese es el resultado. Luego también tenemos. Cultivos de la garganta. Que también se hacen. Para detectar. Las enfermedades. Que causan. Algunos. Organismos. Y dar. Un diagnóstico. Apropiado. Y por ende. El tratamiento. Apropiado. Los cultivos. Nos ayudan. A identificar. Bacterias. Que pueden estar. Causando problemas. Como podrían ser. Infecciones. Por extractococo. Infecciones. De tipo. Epiglotitis. Entonces. Eso nos ayuda. En el diagnóstico. Y tratamiento. Luego tenemos. Los cultivos. De heridas. Que aquí. También. Se hacen. Para identificar. Patógenos. Que son responsables. De infecciones. En heridas. De pacientes. Ahí podemos tener. Pacientes. Heridas. Úlceras. Diabéticas. De pie diabético. Úlceras. Postoperatorias. O heridas. Postoperatorias. Infectadas. Con secreciones. Puruletas. Entonces son. Que se consigan. Esas. Se colectan. Esas muestras. Y luego. También. Se colectan. A través. Con esto. Como hisopos. Y luego. Ya se hace. El transporte. De la muestra. En estos. Contenedores especiales. Y ya se hace. El cultivo. Y el. Y la. Identificación. De la. De la. Potencial. Bacteria. Que esté. En la secreción. Esa es otra. Otra forma. Algunas otras. Procedimientos especiales. Tenemos. Por ejemplo. Pruebas de glucosa. Dos horas. Pospandriales. Después de comer. Tenemos. Tests de tolerancia. A la glucosa. Que se usa. Para el diagnóstico. De problemas. Del metabolismo. Carbohidratos. Pruebas de sangrados. Ángase arteriales. También. Que es un. Un estudio. Bastante frecuente. Más que todo. En. Clínicas. Ambulatorias. O. En. Áreas. Críticas. Como pueden ser. Cuidados intensivos. Cuidados. Coronarios. Intermedios. Esas son. Vale. Decir acá. Que están fuera del alcance. Del. Asistente médico. No las hace el. Asistente médico. Sino que las. Las haría. El. Médico. El. No. Practitioner. O el. Physician assistant. Vamos ahora. Iniciar esta. Revisión. También. En cuanto a los que son los tubos. Vamos a identificar. Algunos tipos de aditivos que se usan. Durante la colección de sangre. Entonces. Recordemos que los análisis de sangre requieren. Químicos específicos. Para. El propósito de obtener valores óptimos. Que nos ayuden al diagnóstico. Posterior tratamiento de las enfermedades. Entonces. Poner químicos. Dentro de estos tubos colectores. Es como se logra este propósito. De obtener valores óptimos. Y que nos ayuden en el. En el proceso. Entonces. Algunos aditivos. Que se utilizan. Nos ayudan a mantener el nivel del químico. En la sangre. Una vez que la sangre ha sido removida del cuerpo. Un ejemplo podría ser. La glucosa. Los niveles de glucosa necesitan. Para su determinación. Que se conserve la. La muestra. Lo más. Lo más. Parecido. A la sangre que estaba en el cuerpo. Entonces. Por ejemplo. Para darle un ejemplo. En la. Que es la. El análisis de la glucosa. Se usa un aditivo que se llama. Sodium fluoride. Ya lo vamos a ver en el tubo. Este es lo que tiene como propósito es. Detener el metabolismo de la glucosa. Por las células rojas. Una vez que la sangre. Se ha colectado. Entonces. De esta manera. Nos va a dar un análisis aceptable. El. El análisis va a ser aceptable. Porque los niveles que vamos a obtener. Son muy. O sea. Lo más cerca. Parecido. Al nivel que era. Cuando la sangre circulaba en esa persona. Entonces. Son. Aditivos. Antiglicolíticos. Previenen que la glucosa se degrade. Ese es para darles un ejemplo. De por qué se usan algunos aditivos. Acá les menciono. En la parte superior. Tenemos el ETA. Y el Sodium citrate. Que son. Químicos. Anticoagulantes. También tenemos otros gels. Que se usan separadores de suero. Estos. Nos ayudan a separar. Las células rojas. De la. De la parte líquida. Luego tenemos la. El litio de parina. Que es también un. 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 Un anticobulante. Y. Se usa mucho en los tubos. Que es de análisis de química. Luego tenemos el Sodium Fluoride. Que dijimos que era para. Es un antiglicolítico. Que se usa en los tubos grises. Sodium Fluoride. Luego tenemos los medios. Que se usa. Los medios de cultivo. Que se usan. En las muestras de sangre. Que se van a utilizar. Para hacer siembras. En otras placas. Los cultivos de sangre. Cultivos sanguíneos. Y este medio. Lo que. El propósito que tiene. Es mantener al. Microorganismo. Viable. Vivo. Para que sea fácilmente. Identificable. Cuando se haga. Se hace ya la siembra. Del. De la sangre. En un. En un. Medio. Apropiado. Vamos a ver ahora. La identificación. De algunos tubos. En cuanto a la. Identificación. Y el aditivo. Que están en ellos. Y algunas muestras. Que se pueden realizar. En ellos. Recordemos que los tubos. Todos tienen. Una parte superior. Plástica. De color. Entonces. Un código. Que se utiliza. Para identificar. Al aditivo adentro. Y que. Que exámenes. Puedo hacer yo. Por ejemplo. El tubo. El tubo rojo. No. 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 No tiene. Aditivo. No requiere aditivo. Comumente. Es usado. Para determinación. Utilizando suero. Para. Química. Tenemos factor. Rheumatoideo. La milasa. Magnesio. Cortisol. Ácido úrico. El. Hormona. Para tiroidea. También. El examen. De. Sífilis. Que. Lo piden mucho. Ahora. Este lo piden. Muchas veces. Para trabajo. O. Para pasantías. En hospitales. Estudiantes. Internos. Centros de medicina. O. Residentes. Algunos tienen que. Presentar. Prueba de esta. De RPR. Negativa. O. Si sale positiva. Realizar tratamiento. Y luego. Presentar muestras. De que se realizó tratamiento. Para. La enfermedad. También. Se puede visitar. El tubo de color rojo. Para. Lo que es medición. De. Niveles de insulina. El péptido C. Y también. Para pruebas de banco de sangre. El tubo rojo. Ahora. El tubo dorado. O amarillo. Color. Este dolor. Color dorado. Color oro. Este contiene un separador. Una gel separadora de suero. Y un activador de coágula. Este. Esto que dice aquí. SST. Es. Quiere decir eso. Separador de suero. El separador de suero. Se utiliza para la mayoría de químicas. Pruebas. Cereológicas. Y endócrinas. Incluyendo. El análisis de hepatitis. Y HIV. Este es el color dorado. Luego tenemos el celeste. O azul. Azul. Este es el que utiliza. El aditivo. Sodium citrate. Acá se lee. Sodium citrate. Al 3.2%. Este. Este. Se recomienda. Sacar 2 a 3 ml de sangre. En un tubo sin aditivo. Antes. De. Hacer la colección. En este tubo. También se recomienda. Llenar el tubo. Completamente. 100% llenado el tubo. Es requerido. El celeste. Este es el que se usa comúnmente. Para pruebas de coagulación. Ahí está. El PT. PTT. Sería la prueba de trombina. De tromboplastina parcial. Fibrinógeno. El. Actividad de factores. El. Dímero D. Este. De facto. El. El examen de factores. Se utiliza para identificar deficiencias de factores. O inhibidores de los factores. Luego tenemos la PT. Que es un que era la prueba de protombina. El fibrinógeno. También. Que es específicamente. Un factor de coagulación. Factor 1. De la cascada de coagulación. De la cascada de coagulación. Y el. El. Dímero D. Que es otro. También se usa. De manera ambulatoria. Para cuando se sospecha. O se necesita descartar. La formación de. Cueblos sanguíneos. Serios. Como puede ser. Alguien. Que tenga sospecha de. Un. Embolismo pulmonar. Algunos infartos. Formaciones de trombos. Con consecuencias. Importantes. Para los pacientes. Luego tenemos. El tubo lavanda. O el tubo morado. Este es el que utiliza. El. El. Aditivo. Conocido como. ETA. O EDTA. Donde lo usamos. Se utiliza comúnmente. Para pruebas de hematología. Ahí tenemos. El CBC. Complete blood count. Cuenta completa de sangre. Reticulocitos. Motocrito. Hemoglobina. Eritos sedimentación. El CUM directo. El BNP. Que es el. Péptido natriurético del cerebro. Básicamente son pruebas hematológicas. El color. Este. Es el rosado. También utiliza el mismo aditivo. Lavanda. Acá. El EDTA. Los dos. Donde lo vamos a usar. Pruebas de hematología. Como. Tipeo. IRH. Muestreo. Para anticuerpo. Pruebas cruzadas. Y también tenemos. El. 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 El estudio de ROGAM. Este estudio de ROGAM. Más que todo. Lo usan. Los. Ginecólogos. O pediatras. También. Que incluye. El. Tipeo. ABO. Y. RH. De la madre. Muestreo. De la. De la sangre. Del feto. Y. También muestreo. De la sangre. De la madre. Buscando anticuerpos. Entonces. Ese es el estudio. Que se conoce. Como ROGAM. Luego tenemos. Los tubos de color. Verde. Oscuro. Este utiliza. Aditivos. De tipo. Sodio. Heparina. Y. Donde lo vamos a usar. Este se utiliza. Preferentemente. Para pruebas de química. General. En. Indicaciones. Que dicen. STATS. Esta palabra. STAT. La van a ver ustedes. Muy seguido. Lo que significa. Es. Urgencia. O. Alta urgencia. Que. Tiene que ser algo. Que. Tiene que ser procesado. En. Menos de una hora. Una hora o menos. Así que. Menos o igual a una hora. Máximo. Son cosas. Extra urgentes. Los laboratorios. Muchas veces. Tienen gente. Destacada. Solo para procesar. STAT. Porque no se pueden ir. Esto no es. Azunas. Possible. Tan pronto se pueda. O de rutina. Esto es algo. Ya. Los hospitales. Que manejan. Gran carga. De muestras sanguíneas. Tienen personal. Destinado. Solo para STAT. Estos. De color verde. Se utilizan. Para ese propósito. Químicas. Generales. Catalogadas. Como STAT. El de color. Verde. Claro. El aditivo. Cambia. Porque el otro. El sodio. Heparina. Y este es el. Litio. Heparina. Igualmente. Se pueden hacer. Casi los mismos procedimientos. Procedimientos. Que en el otro. Químicas generales. Catalogadas. Como STAT. Ahí tenemos. Por ejemplo. También se puede utilizar. Para lo de amonias. Factor reumatoideos. Paneles lípidos. Paneles hepáticos. Recuerden que la palabra. Panel. Significa grupo. Entonces. Acá. Todo lo que sea. Hepático. Que van. Albúminas. Transaminasas. Bilirubinas. Son grupos. Pero los ponen ellos. Como paneles. Panel hepático. El panel de lípido. Diría. El colesterol. El triglicérido. El LD. Todo eso. El de. Bajo peso. Y alto peso. Luego tenemos acá. También. Calcio iónico. Marcadores cardíacos. Se puede usar. En el verde claro. Ahí está incluido. El CCK. CPKMB. Troponina. Va en el verde claro. Ahora. El color gris. Este tiene. Dos. Aditivos. Acá están. Uno es. El Sodium Fluoride. Que es un. Antiglicolítico. Ya lo mencionamos. El preservante. Que. Inhibe. El. De la degradación. De la glucosa. Luego tenemos. El potasio oxalato. Que es un anticobulante. También. Incluye. En el interior. De este tubo. Comumente. Se usa. Para. Probas de tolerancia. A la glucosa. También. Se puede utilizar. En glucosa. En ayunas. Y para medición. De ácido láctico. Ahora. Este otro. Que se llama. Color. Camuflajeado. Que es el. Rojo gris. O el. Natigrado. También lo conocen. También. Se le conoce. Como este. SST. Donde está. También. Tuvo. Con separador. De suero. Este. Se puede usar. Comúnmente. Para química. Y pruebas. Tipo inmunológico. También se utiliza. Para el panel. Metabólico. Básico. Y el panel. Metabólico. Completo. Estos paneles. Como les dije. Son grupos. De laboratorios. Que se ponen. Con bajo. Un solo nombre. Pero. Pueden llegar. A alcanzar. Hasta. 5 o 6 exámenes. Luego. Tenemos. El tubo. De color. Azul. Oscuro. Este tubo. También. Tiene. Al. Aditivo. ETA. Acá se lee. El aditivo. ETA. Y. Se puede utilizar. Para. Hacer rastreo. De. Metales. O. Trazas. O. Pequeñas cantidades. De metales. Que incluyen. Entre ellos. El plomo. También se utilizan. Para mediciones. De. Niveles. De drogas. O. Pruebas. De tipo. Toxicológicas. Allí. Por ejemplo. Podemos tener. Lo que es el. Cuando se hacen. Para alcohol. Es todo eso. Drogas. El. Este. Que es el que se usa. Ahora. Tenemos. Las botellitas. Estas. Que son. Para cultivo. De sangre. Y. Tienen. El medio. De. Crecimiento. Bacterial. Para. Mantener. A la bacteria. Viable. En su transporte. Hasta el momento. En que es. Puesta. En el lugar. Ya permanente. Donde se va a hacer. El análisis. Entonces. Estos tubos. De cultivo. De sangre. Tenemos. De dos tipos. Uno. Es el aeróbico. Y el otro. Es el anaeróbico. Si ponemos atención. Acá. A la viñeta. A la etiqueta. Aquí dice. A X aeróbico. Este es el anaeróbico. Este es el aeróbico. Y está. El. El. El pediátrico. Estos tubos. Recuérdense. Que tienen una capacidad. Ya destinada. Para el tipo de persona. Al que le vamos a hacer. La sacada de la sangre. Niños. Hasta 4 ml. No más. Y en los adultos. Hasta 8. Máximo 10 ml. De muestra. Esa es el máximo. La cantidad máxima. ¿Por qué es eso? Bueno. Porque se tienen que hacer. Varias. Tomas. De estos tubos. De estos frascos. Entonces. Imagínense. Multipliquen. El número de veces. Por 8. Y ahí sale bastante sangre. Entonces. Para. Maximizar. La posibilidad. De hacer un buen diagnóstico. Con estos cultivos. Es que se hacen. Múltiples sets. De cultivos. Entonces. La cantidad. Ya está. Especificada. Con ese propósito. Un protocolo. Muy común. Que se usa. En Estados Unidos. Puede incluir. Que la muestra. Tiene que ser. Sangre completa. Sangre completa. Y se puede hacer. En diferentes momentos. Por ejemplo. El minuto 0. Podría ser. La primera muestra. Que sería. Conocido como. El set 1. Minuto 0. Luego. El set 2. Se toma otra muestra. A los 30 minutos. Y al set 3. Podría ser. Otra muestra. A los 90 minutos. O sea. Si ustedes ven. Son. 0. 30. 90 minutos. Y también. Se cambian de lado. Puede ser. Que en el primero. Sea. En la fosa anticubital izquierda. El siguiente. En la fosa anticubital derecha. Y el. El set 3. Independientemente. Puede ser. En la izquierda. O en la derecha. Pero se van cambiando lugares. Durante las tomas. De estas muestras. Les muestro. En esta. En este. En estas fotografías. Cómo se. Hay un kit. Ya. Ya está un kit. Preparado. De colección de sangre. Ivo. Entonces. Se sigue el mismo protocolo. Como cualquier. Flegotomía. Identificar al paciente. Ejimos con nombre completo. Nombre y apellido. Y fecha de nacimiento. Luego. Ya. Se verifica. Que en el bote. No está expirado. Que no haya sido destapado. Que no se ve. Deterior o contaminación. Y se ubica en la marca. Donde se va a llenar máximo. O sea. El nivel de máximo llenado. Que podría ser. En niños. Dijimos cuatro. En el adulto. Podría ser de ocho a diez. Hay que ubicarlo. En ese momento. Luego. Se preparan. Ahí. Si ustedes ven acá. Aquí están los botecitos. Y aquí están. La jeringa. Entonces. Sigue haciendo. Ya. Se prepara. El flebotomista. Se hace un lavado de manos. Con agua y jamón. Se hace un lavado de manos. Ya se remueven las tapaderas. De los botes de cultivo. Y se desinfectan. Con. El clorexidine. Con. Un 70% de alcohol isopropílico. Entonces. Luego. Se permite. Que el bote. Se airee. Y se seque. Una de ellas. Este desinfectado. Luego. Se prepara. El sitio de la punción. Que. Si la zona. Está visiblemente. Sucia. Se hace una limpieza. De la zona. Con agua y jabón. Caso contrario. Solamente. Se puede usar. El desinfectante. Como el clorexidina. En. 70% de alcohol isopropílico. O algún tipo de. Desinfectante. Que lleve. Tintura de yodo. En. Hisopo montado. Un aplicador. La. El sitio de la. La venopunción. Se. Se prepara. Y se deja secar. También. Hasta que. Este es completamente seco. Luego. Ya se hace. El retiro de la sangre. Ya se prepara. El mate. En este caso. Recuerde. Que si. Tienen que ser. Guantes estériles. Porque es un cultivo de sangre. En la venopunción convencional. La flebotomía. Es con un guante limpio. Pero no. No tiene que ser estéril. Pero en este caso. Si. El cultivo de sangre. Si es un guante estéril. Entonces. Ya se une. La aguja. La jeringa. Entonces. Ya se prepara. Para hacer. El retiro de la sangre. Ese es más o menos. El protocolo. Que se utiliza. Con la. La realización. De una. Colección de sangre. Para cultivo. Ahora. Veamos que. En qué momento. La. Qué sustancia. O circunstancias. Nos puede. Nos podrían. Interferir. En el análisis. Que vamos a hacer. De la sangre. Que puede ir mal. Que no. Que no. De un error. Bueno. Uno puede ser. Que utilicemos. El tubo equivocado. Acuérdense. Que tenemos que. Saber identificar. El tubo por color. Y por laboratorio. Entonces. Utilizar. Tuvo equivocado. Para una muestra. Que no va con el tubo. Por ejemplo. Glucosa. Yo saco un tubo. Lavanda. O celeste. Ya. Ahí hay un error. De. Demuestra. Con tubo. Luego. El orden equivocado. Ya vamos a mencionar. El orden. De más adelante. También. Otra. Que puede. Dar los problemas. Es que yo sacude. El tubo. Mucho. El tubo. Solamente se invierte. Vamos a ver. En el video. Ya lo van a ver. Solamente se invierte. De manera suave. Cinco a seis veces. Pero nunca se sacude. Porque ahí se puede demolizar. La muestra. Destruyó. De la forma que lo hago. Emolizo. O rompo. Glóbulos rojos. Y eso ya me demoliza. La muestra. El etiquetado. Incorrecto. De los tubos. También me puede dar problema. E interferir con mi análisis. Por ejemplo. Puede ser un etiquetado. Incorrecto. Del examen. Incorrecto. O en el peor de los casos. El paciente. Incorrecto. Que yo le ponga un nombre. Que no era. O un tubo. Que no. De otra persona. Los procesos. De. De secuencia. En el análisis. Muy prolongados. Utilizar. Equipo vencido. También. Puede darme. El procedimiento. Estoy equivocado. Entonces. Que puedo hacer yo. Para evitar esto. Que ocurra. Uno es. Conocer. Los requisitos. De lo. De cada examen. Color. Con examen. Reconocer. El color. Con el aditivo. El color. Con los exámenes. Luego. También. Conocer. El orden correcto. En el que voy a hacer. La sacada. De los tubos. Dependiendo. De los exámenes. Que se han indicado. Nunca sacudir. Los tubos. Con fuerza. Sino que invertirlo. De forma suave. Verificar. Que el paciente. Es el paciente. Que yo. Estoy. Con la intención. De sacar en la sangre. Y lo pruebo. Identificándolo. Por dos medios. Su nombre completo. Su fecha de nacimiento. Luego. Tengo que seguir. Los protocolos. De mi lugar de trabajo. Y el tiempo de proceso. Si algo es. Estad. Se va rápido. Si algo es. Asunas. Possible. Puede ser. Menos de dos horas. Si algo es de rutina. Ya tiene un. Tiempo máximo. Que podría ser. Cuatro horas. Seis horas. Dependiendo del protocolo. De cada. De cada lugar. Y siempre hay que estar. Atento. A revisar el inventario. Al principio del día. Y material. Que ya esté vencido. Se saca. De circulación. No se deja ahí. Se retira. Eso también aplica. A los insumos. Guantes. Los guantes. También se vencen. Tienen vencimiento. Todo tiene vencimiento. Las agujas. Todo eso. Y saber. Los procedimientos. De cada laboratorio. En cuanto a la colección. De las muestras. Ahora veamos acá. El equipo colector. De manera. Así visual. El equipo de colección. De sangre. Vamos a ir viendo. Por ejemplo. Acá el número 7. Es el torniquete. Número 7. Este es un utensilio. Que se utiliza. Para. Ayudarnos. A ver. La vena. De forma más fácil. Nos ubica mejor la vena. Y la hace más palpable. Y más visible. Usualmente. Estas bandas. Son. No son de látex. Y miden. Más o menos. En promedio. Unos 15 pulgadas de largo. Y una pulgada de ancho. Recuerden. Que se usa solamente. Por paciente. Uno. Y ya se descarta. No hay que estar usando. El mismo 10 veces. Es un uso. Y se descarta. Eso es por seguridad. Del paciente. Luego tenemos. Los tubos vacutainers. Que son estos de color. El número 2. Acá. Estos tubos. Son los más usados. En los laboratorios. Son tubos. Que están codificados. Por colores. Como ya lo vimos. Y el color. Nos da. La identificación. Del aditivo. Que está en su interior. Entonces. En algunos casos. Vamos a encontrar. Anticoagulantes. Activadores de coagulo. Preservantes. Como el del gris. Para preservar glucosa. Que son algunos de los aditivos. Que van a estar presentes. En estos tubos. Luego tenemos las agujas. Acá tenemos. Esta aguja. Y por acá. De haber más. Acá hay más. Pero las agujas. Más que todo. Son aquellas que se pueden montar. En los tubos. Sostenedores. Como este. Entonces. Acá tenemos. Un tubo sostenedor. Y acá tenemos. Una aguja. La número 3. Entonces. Las agujas. Son agujas. Más rectas. A veces. Se puede utilizar. También. Esta número 5. Que es una aguja. De. Con alitas. O mariposas. Que tal. Se le conoce. Las. El número. De las agujas. Puede ir. De 21. 22. 24. 28. Pero la que se recomienda. Para flotomía. Es la número 21. Luego tenemos. Las jeringas. Que se usan. Para momentos especiales. Como vimos. En la. Lo que es el cultivo de sangre. Se usa agujas. Perdón. En jeringas. Luego. Tenemos. Que más tenemos por ahí. Veamos. Tenemos también. Gasas. Estas gasitas. Que son de 2x2 pulgadas. Que se utilizan. Para después. Que se hace la punción. Algunos también. Que tienen. Calentadores de talón. Calentadores de. De sitios. De punción. En el brazo. Esos calentadores. Son unas bolsitas. Que tienen un químico adentro. Y los. Los flebotomistas. Las accionan. Y se ponen calientes. Como los mismos. Como con los que usan los atletas. Cuando lo ponen en frío. Que. La bolsa. La. La revientan. Y al unirse a dos químicos. Se ponen bien. Hay unos que se ponen. Tibios. Y son para este propósito. Calentadores. De talón. O calentador de dedos. También tenemos. Que no se ven acá. Guantes desechables. Recuerden que el. Guante desechable. No estéril. El que se usa en flebotomía. Pero se tiene que usar también. Por persona. Una vez se utilizó. Se bota. También tenemos las cosas. Acá la número 8. Que son. Limpiadores. Con alcohol. También tenemos acá. Este. Contenedor de objetos punzantes. Que acá. Dijimos que tiene la advertencia. De biohazard. Y tiene que tener el pictograma. Que ya conocemos. Entonces ahí más o menos. Es el. Este. Sería un. Como. Equipo más completo. Y este sería como una. Una charolita. Que se usa. Un tray. Que se usa. Ya cerca del paciente. No al alcance del paciente. Del brazo. Pero si. Cerca de los pacientes. Hay que tenerlo. Así ya más portátil. Ahora. El procedimiento de la vena punción. Que podemos decir acá. Desde la identificación. De algunas precauciones. Que hay que tomar en cuenta. Ahí les pongo dos fotografías. Para que las vean. Durante una colección de sangre. Siempre es importante. Que el fluorotomista. Utilice. De forma. Si se puede. Face shield. O gongle. Con el propósito de proteger. Los ojos de salpicadura. También se recomienda. Que se utilicen guantes. Desechables. Pero limpios. Y no estériles. También se utilizan. Gabachones blancos. De laboratorio. Impermeables. De preferencia. Abotonados. De arriba abajo. Como esta. Esta señorita. Acá se le ve. Su gabachón blanco. Abotonado. De arriba abajo. Ella acá no lo tiene. Si tiene. Goggles. Tiene guantes. Pero no tiene. Su. Gabachón. El paciente. Tiene que estar sentado. En una silla. De flebotomía. Con su pie. Apoyado. En el piso. Planos. El paciente. Si está. Enfermo. Podría. Entonces. Acomodarse. También. Acostado. En una. En un. En un canapé. O en una cama. Si el paciente. Es un niño. Como el que tenemos. Acá mano derecha. Si ustedes ven. Está probablemente. Con su abuelita. Un niño joven. Así puede estar sentado. En las piernas. De su papá. Su mamá. Su abuelita. O de la persona. Que lo lleve al examen. Entonces. Ya si son muy. Muy tiernos. Pueden ser sostenidos. Por su papá. El. El miembro. Porque se le va a hacer. Una punción. En el talón. Ya es otra. Otra técnica. Ahora. Estos son algunos sitios. Que se utilizan. Para la punción. En el adulto. Por ejemplo. La punción capilar. Se utiliza. Lo que es. El tercero. Y cuarto dedo. Y. Si ustedes ven acá. Casi siempre. En estas fotografías. Están utilizando. El tercer dedo. Pero. Cualquiera de los dos. Excepto. Cuando son pacientes. Que utilizan los dedos. A diario. Por ejemplo. Un paciente. Diabético. Que utiliza insulina. Que se tiene que estar. Pinchando. Todos los días. En ellos. Si. Puede. Hoy. Utiliza este. Mañana este. Mañana este. Y así. Se van rotando. Porque imagínense. Agarrar al 3 y el 4. Todos los días. En ese caso. Si. Pero si es una muestra. De un paciente. Que llega a la consulta. Entonces. Si hay que respetar. El tercero. O cuarto dedo. Y la posición de la punción. Va a ser. Lateral. Nunca la punta. Ni la parte media. Porque se está tratando. De evitar. Contacto. Con la falange distal. Del dedo. Por. Se ha descrito. Osteomelitis. En el contacto. Con el hueso. Entonces. Son las partes laterales. En los niños. La parte del talón. Que se utiliza. Es también. Recuerden que acá. Tenemos el calcáneo. Entonces. Se va a utilizar. La parte. Del calcáneo. Pero en los bordes laterales. También tratando. De evitar contacto. Con el hueso. Ya sea. La parte lateral izquierda. O la parte lateral derecha. O la parte. Lateral. O la parte media. Dependiendo. La posición. Más cercana. A la línea media. Entonces. Eso en cuanto. A la punción. Capilar. Ya sea. En manos. O en talón. La punción arterial. Como le dije. Es una. Esta fuera del alcance. De los asistentes médicos. Para el doctor. El PA. No practiciona. O alguien que esté autorizado. Para hacerlo. Ya. Por información general. Les puedo decir. Que el asistente médico. Tiene que estar familiarizado. Con este procedimiento. Porque probablemente. Va a trabajar. Con personas. Que lo realicen. Ya sea. En clínicas. Ambulatorias. O en hospitales. Si trabaja en un hospital. Así que. El especímen. Una vez coleccionado. Se debe colocar. En hielo. O en mezcla. De hielo. Agua. Para transportarlo. Lo más pronto posible. Al laboratorio. Para análisis. El sitio que más se usa. Es la. Artería radial. Como lo vemos acá. Artería radial. Ahora. Vamos a identificar. Los sitios de la punción. Antes de ir a la pausa. Y vamos a ver. Que en la zona del antebrazo. En la zona anticubital. En la fosa anticubital. Tenemos sitios. Ya bien específicos. Ubiquemos primero. El quinto dedo. Dedo pequeñito. El dedo pequeño. Quinto dedo. Y luego el dedo uno. Eso nos va a servir de referencia. Para algo bien importante. Por ejemplo. El dedo quinto. Nos. Está del lado de la. De la vena basílica. Acá. El quinto. Y el primer dedo. Va a estar. Del lado de la cefálica. Entonces eso ya nos orienta. Quinto. Basílica. Primero. Cefálica. Ahí nos forman. Una línea. Medial acá. Y una línea lateral. La unión entre estas dos líneas. Es donde vamos a encontrar. A lo que es la vena. Media cubital. Que es la que queremos agarrar. Esa es la de. Por la que vamos. A tratar de obtener. Una vez se coloque. Por supuesto. El torniquete. En la parte superior. Acá. Luego. Acá lo vemos nuevamente. Cefálica. Basílica. Basílica. Y la unión de ambas. La media. Y tal. Ahora. En la parte de la mano. ¿Dónde la vamos a usar? Nunca se usa la parte palmar. Sino que. Si es la parte. Dorsal. De la mano. Ahí las únicas que se pueden utilizar. Son. El número 2. Si te leen acá. Se llaman. Venas. Dorsales. Metacarpales. No podemos usar. Las digitales. Dorsales. Ni. La. Cefálica. Ni la basílica. Solamente. Esta zona de acá. Serían las. Metacarpales. Dorsales. Ok. Entonces. Vamos a hacer la pausa acá. Y regresamos. Al venir de la pausa. Vamos a poner un video. Para que vean. El procedimiento. Ya. En acción. Ok. Muy bien. Muy bien.